Hey que tal mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitech y hoy les traigo el video de como activar la red celular en tu Apple Watch Ultra, así que quédate ahí, no te muevas, agarra tu palomita, tu refresquito y quédate ahí, vamos al mamba. Bien mi gente, antes de empezar con el video, quiero desearle feliz, próspero año nuevo a todos, a toda esa persona que han estado aquí en el canal y a los que acaban de llegar y es primera vez que están viendo este video, espero que todo le haya salido bien, muchas bendiciones y que sea un mejor año para todos. Así que sin más preámbulo, vamos a enseñarle cómo activar la red celular, hay una serie de pasos, pero vamos a empezar con lo primordial, lo número uno es que usted tiene que actualizar su celular, y es el celular que estamos hablando, estamos hablando del Apple Watch, es activar el Apple Watch que vamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es actualizar el reloj, para el momento que yo compré el reloj, cuando lo adquirí, teníamos la versión 9.1, pero para cuando yo esté grabando este video, todavía permanecemos en la 9.2, así que después que ustedes actualicen el reloj, ustedes van a ver una serie de información también que la van a tener que pasar, y luego van a llegar a una pantalla como esta que están viendo en la pantalla. Después que ustedes tienen esta pantalla, dice configuración de celular, ahí ustedes pueden leer la información, lo de la letra chiquita que tienen ahí abajo, eso es para decirle un ejemplo que hace o de qué va a ser capaz de hacer el reloj cuando usted lo active. Entonces, se encuentran con esa pantalla, y luego que van a esa pantalla, le dan a configurar red celular. Si le dicen ahora no, usted lo puede independientemente, lo puede hacer luego, pero en este caso, lo vamos a hacer ahora. Otra cosa, el reloj, en el reloj no se hace nada, en el reloj no se hace nada, prácticamente todo se hace en el teléfono, por eso no le voy a mostrar el reloj. Bien, después que le dan a configurar el celular, ustedes van a ver que le aparece esta pantalla, espera mientras se carga la página, se está conectando ahora mismo con el servidor de la red celular que usted tenga. En mi caso, yo tengo T-Mobile. Una cosa que le quiero decir, el que esta sea mi experiencia no quiere decir que sea la de usted. Muy probable, muy probable de que si usted tenga T-Mobile, va a hacer el mismo procedimiento. Con las demás compañías, no le puedo decir a ciencia cierta, porque esta es la experiencia que estoy teniendo, y mi compañía, como le acabo de decir, es T-Mobile. Entonces, basándose en mi experiencia, le voy a mostrar cómo es el proceso. Entonces, continuamos. Aquí le va a pedir la verificación de los últimos cuatro números de su seguro social. Después que usted ponga los cuatro números de su seguro social, le va a salir esta pantalla para seleccionar el plan. Tienen que fijarse bien, tienen que leer para que vean cuál opción es cuál. Cuando ustedes estén en esta pantalla, tienen que leer bien, porque hay dos planes. Miren, hay uno que es de 10 dólares, pero esos 10 dólares no son rayando. Dice plus taxes y fees, o sea que ellos le hacen un cargo adicional, pero también dice with auto pay discount. O sea que si usted pone auto pay, ellos le dan un descuento. El descuento, eso es algo que yo no lo sé. Aquí abajo también dice unlimited talk, test, and 4G LTE data. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que usted va a tener llamada y datos ilimitados y una velocidad de 4G ilimitada. Ese es el primer plan. La segunda opción que tenemos abajo es la de 5 dólares, pero también dice plus taxes and fees. Lean bien, dice with auto pay discount, como el plan número uno. Entonces abajo dice unlimited data with 500 megabytes. O sea que el internet va a ser ilimitado. Pero entonces, ¿qué pasa? Los 500 megabytes que ellos le ofrecen ahí es de como de alta velocidad. Prácticamente usted viene teniendo, digamos así, 4G como por nada más 500 megabytes. Cuando usted gaste esos 500 megabytes, usted no va a tener la velocidad ilimitada. O sea que la velocidad le va a bajar. No sé por qué ellos no explican eso. Entonces, después que ustedes seleccionen el plan que van a adquirir, le dan al checkmark. Luego que le dan al checkmark, le dan a continuar. Después que usted acepta los acuerdos del agreement, o sea del contrato, que le da al checkmark y le da a continuar, le aparece esta pantalla. Esta pantalla lo dice claro, instalando, terminará pronto. Dice cuando el Apple Watch esté lejos de su iPhone, podrá realizar y recibir tanto llamada como mensajes utilizando el mismo número. También podrás obtener actualizaciones de calendario y correos mediante a la red celular. Es decir, que no importa si usted tiene el teléfono o no cerca, usted siempre va a recibir el servicio como si fuera su teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Después que el iPhone ya termina, que quita esa pantalla, no le va a salir nada más referente a la red celular o al servicio que usted acaba de aceptar en su Apple Watch Ultra. Otra cosa, unos minutos después usted va a recibir un mensaje de texto de su compañía como este. Indicándole de que ya su servicio está activado. Mire, el número de arriba que está bloqueado, que no lo dejo ver porque ese es el número que ellos le agregaron al reloj, no es diferente. Es diferente al número que tengo en la parte de abajo también bloqueado, que ese es mi número principal. Entonces, ellos lo que hacen es como que unifican, le hacen como un link a ese número que tiene el Apple Watch. Se lo hacen con el que tengo en mi teléfono. Y así de sencillo es. Esto es algo también que quiero resaltar en caso de que usted salga de su casa o deje el celular en su carro y ande nada más con el Apple Watch. Si es primera vez que tiene un Apple Watch con la red celular, asegúrese que en el panel de control ustedes tengan el LTE, o sea LTE, activado. Si no tienen la red celular en su Apple Watch, no van a recibir nada, ninguna notificación, nada. Va a estar nulo. Así que cuando salgan, asegúrense de que en su panel de control tenga el ícono de LTE activado y tengan la barrita de la señal en el ícono un poquito más arriba. Así que espero que le haya gustado el video, pero que sobre todo le haya servido de ayuda. Feliz 2023. Gracias por el apoyo. Gracias por el soporte. Si eres nuevo en el canal, no olvides de suscribirte. Dale a la campanita. Si tiene alguna pregunta, déjamela en la caja de comentarios. Así que nos vemos. Hay mucho contenido por venir. Así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Chao.